Ay, quiéreme de a poco, pero que no me de cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no hables, bésame y ahúgame Amárame Cúrame Y enfermame a poco, a poco, a poco Cúrame Transformame en un río, a poco, a poco Amárame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llega, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Cúrame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer Cúrame, deja que te lleve, a poco, a poco, a poco, a poco Amárame Amárame Cúrame Cúrame Y enfermame a poco, a poco, a poco, a poco Cúrame 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 Transformame Y río, a poco, a poco Amárame Amárame Amarambu